Siempre juntos con el sintonio Deidad sobre los cantos Mariposas de obsidio Siempre juntos, guardianes de todos los rumbos Del sintonio del punto Del sintonio del punto Del sintonio del punto Del sintonio del punto Porque siempre, siempre juntos Porque siempre juntos vamos Y siempre juntos nos organizamos Porque siempre juntos nos disgustamos Pero sin embargo siempre juntos Nos recuperamos Nos recuperamos Del sintonio del punto 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 Y nos organizamos Y porque casi siempre juntos nos recuperamos ¡Vamos! 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 ¡Vamos!